Juventud, juventud ignaciana Como egregios, soldados de Cristo, conquistemos la paz y el amor Y a la patria con perdido anhelo, defendamos su gloria y honor Compañeros, que sea nuestro lema, nueva persona, nueva sociedad Que el futuro tan solo se forja con riquezas de la juventud Juventud, juventud ignaciana, pase a triunfo y la gloria avanzar Que el saber, proyección luminosa, nos inspira con ciencia y verdad El respeto hacia nuestros mayores, exaltamos con viva lealtad Y reunidos tendamos un puente al progreso y a la libertad La victoria en la liga deportiva, que sea signo de raza y vigor Por Colombia unid compañeros, vuestros lazos de esfuerzo y de acción Juventud, juventud ignaciana, pase al triunfo y la gloria avanzar Que el saber, proyección luminosa, nos inspira con ciencia y verdad